La evaluación curricular ha sufrido profundas modificaciones, tanto en lo que se refiere a su función, como a los procedimientos con los que se realiza. Cuando surgieron las tendencias eficientistas, la evaluación era una pieza clave para validar el currículum. Los programas relativos a este aspecto se centraban en la valoración del éxito de las previsiones curriculares. Llegó un momento en que las deficiencias que presentaban tales prácticas evaluadoras dieron lugar a que se desarrollara una gran capacidad autocrítica y una extensa variación de escuelas y previsiones. Actualmente, se conoce la necesidad de evaluar metas y programas, así como los méritos de estos a través de métodos o modelos alternativos de evaluación. A continuación, presentamos los más notables. Método de evaluación orientada hacia los objetivos por Ralph Tyler Ralph Tyler desarrolló el primer método sistemático de evaluación educacional. Procuró poner énfasis en una amplia gama de objetos educativos, como los currícula. Destacó la necesidad de establecer, clarificar y definir los objetivos en términos de rendimiento. Convirtiendo así, la evaluación en un proceso para determinar la congruencia entre estos objetivos y las operaciones. De acuerdo con Tyler, el procedimiento para evaluar un programa es el siguiente. Establecer las metas u objetivos. Ordenar los objetivos en términos de comportamiento. Definir los objetivos en términos de comportamiento. Establecer situaciones y condiciones según las cuales puede ser demostrada la consecución de los objetivos. Explicar los propósitos de la estrategia al personal más importante. Escoger o desarrollar las apropiadas medidas técnicas. Recopilar los datos de trabajo. Y por último, comparar los datos con los objetivos de comportamiento. Modelo de evaluación como información para la toma de decisiones o evaluación orientada hacia el perfeccionamiento. Por Cronbach y Stoffelbeam. Este modelo concibe la evaluación como perspectiva del tipo de necesidades de información que ésta debe servir. En este modelo, la evaluación se convierte en un instrumento para la clarificación sobre procesos y actuaciones curriculares. Las evaluaciones deben tener hacia el perfeccionamiento. Presentar informes responsables y promover el aumento de la comprensión de los fenómenos que investigan. Se distinguen tres tipos de decisiones respecto a las cuales utiliza la evaluación. 1. Mejoramiento del curso. 1. Decidir qué material de instrucción y qué métodos son satisfactorios y en cuáles es necesario un cambio. 2. Decisiones acerca de individuos. 2. Identificar las necesidades del alumno con el fin de planificar su instrucción. 3. Regularización administrativa. 3. Juzgar la calidad del sistema escolar y de los profesores. Por otra parte, el autor señala que una excelente información debe ser clara, oportuna, exacta, válida y amplia. 4. CIPP. C. Contexto. I. Input. P. Proceso. Y por último, P. que significa producto. Se hace una diferencia entre cuatro tipos de decisiones que se presentan entre todo proceso de la intervención racional sobre la realidad. 1. Decisiones de planificación, que conciernen a la especificación de metas y objetivos. 2. Decisiones de estructuración, que requieren la especificación de los medios para adquirir los fines establecidos con resultado de la planificación. 3. Decisión de aplicación, que se refieren al proceso real de desarrollo del programa y cambio en realidad. 4. Decisiones de reciclaje, que se refieren a la constatación de la congruencia entre resultados y propósitos. Modelo de evaluación orientada al consumidor por escriben. Este autor ha sido muy crítico con las ideologías evaluativas que se centran en alcanzar los objetivos de los participantes en lugar de satisfacer las necesidades de los consumidores. Escriben ha definido la evaluación como la valoración sistemática del valor o mérito de las cosas. 5. Subraya también que los evaluadores deben ser capaces de llegar a juicios de valor justificables, más que de medir cosas o determinar si las metas han sido alcanzadas. El evaluador debe identificar los resultados reales y calcular su valor desde el punto de vista de las necesidades del consumidor, independientemente de las metas, es decir, debe actuar como una conciencia social informada. Modelo de evaluación centrado en el cliente, stake. Este método, conocido también con el nombre de evaluación respondente, está construido sobre la connotación de Tyler acerca de que los evaluadores deben comparar los resultados deseados y los observados. Stake es considerado líder de una nueva escuela de evaluación que exige un método pluralista, flexible, interactivo, holístico, subjetivo y orientado hacia el servicio. Según su modelo de evaluación respondente, el proceso debe reflejar la complejidad y la particularidad de los programas educativos, de modo que sirva realmente a los problemas e interrogantes que se plantean los profesores. Señala que, la atención prestada a las diferencias individuales entre estudiantes, ha de sustituirse por la atención prestada a las contingencias en cuanto a antecedentes, transacciones y resultados escolares. Stenhouse señala que se establece así una diferenciación entre datos relativos a cada uno de estos diferentes momentos y los define de la siguiente manera. Antecedentes Son las condiciones previas a la enseñanza y al aprendizaje. Dichas condiciones deben estar relacionadas con los resultados. Transacciones Son los encuentros de los estudiantes con el profesor, del estudiante con el estudiante, del autor con el lector, de familias con orientadores. Y por último, resultados La evaluación educativa es evaluación responsiva eficaz si se orienta más directamente a las actividades del programa que a las intenciones del mismo, y si las diferentes perspectivas del valor que se encuentran presentes son tenidas en consideración al informar sobre los éxitos y fracasos del programa. Modelo de evaluación iluminativa por Parlett y Hamilton Parlett y Hamilton afirmaron que la evaluación basada en objetivos es víctima de su propia exigencia de ser exacta, controlada e inequívoca. El sistema de enseñanza es el conjunto de presupuestos pedagógicos de planes, normas, que son formalizadas y se relacionan con acuerdos concretos sobre la enseñanza. El medio de aprendizaje es el ambiente sociopsicológico y material en el que trabajan conjuntamente estudiantes y profesores. Representa una red de variables culturales, sociales, institucionales, psicológicas, que interactúan de modos muy complicados para producir en el interior de los grupos un único modelo de circunstancias, presiones, opiniones, conflictos, que cubren todas las actividades de enseñanza y del aprendizaje que se da ahí. A continuación hablaremos sobre el enfoque de evaluación como crítica artística, por Elliot Eisner. Eisner concibe la enseñanza como un arte. Pérez Gómez presenta el concepto de la evaluación de Eisner, la cual es equivalente a un documento escrito, con ciertas características. Debe ser descriptivo, presentar una descripción viva y detallada de la situación, esto con un enfoque fáctico y un enfoque artístico. Debe ser interpretativo, buscar significado e inferir y detectar interacciones. Y debe realizar juicios de valor acerca de los méritos educativos de lo que ha sido descrito e interpretado. En este enfoque, el evaluador debe de tener un entrenamiento adecuado y debe demostrar características como intuición, comprensión y hepatía. Modelo de evaluación como investigación por Stenhouse Para Stenhouse, la evaluación debe de ir integrada al desarrollo del currículum, citando Aquel que desarrolla un currículum debe de ser un investigador y no un reformador, debe partir de un problema y no de una solución, y no procurará tener razón sino ser competente. Un temor del autor es que la postura asumida por los evaluadores de la nueva corriente bloqueen el progreso de una innovación basada en la investigación, como ocurrió en el modelo clásico de la evaluación por objetivos. El valor que Stenhouse otorga en la nueva evaluación es que puede estimular la curiosidad acerca de la enseñanza, así como la investigación de la naturaleza de los problemas, de la innovación educativa y del perfeccionamiento en las escuelas. De no tener esas características, el proyecto se enfocaría sobre soluciones y no sobre problemas. Stenhouse se demuestra escéptico al hecho de diferenciar entre la figura del evaluador profesional y el que desarrolla el currículum, y argumenta contra la separación de ambos papeles y a favor de una investigación integral del currículum. Gracias. 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 Gracias.